Hoy la Corte Suprema concluyó más de tres horas de debate sobre la administración Biden para acabar con casi medio billón de dólares en deuda de préstamos estudiantiles, sin autoración directa con el Congreso. Mi colega Naidi Escobar estuvo siguiendo el debate y nos cuenta cómo transcurrió la jornada. Naidi. Esmeralda, hoy la Corte Suprema escuchó los argumentos de seis estados liderados por republicanos y dos individuos que presentaron impugnaciones legales contra la administración Biden por el plan de alivio de la deuda estudiantil. Más de 26 millones de personas han solicitado el alivio que hasta ahora ha sido bloqueado por jueces disignados por republicanos en cortes inferiores. Y este día los magistrados escucharon argumentos a favor y en contra del programa. Con todo lo que sucede hoy con la inflación y los precios más altos en casi todo, creo que la decisión debería ser permitir que se dispense este alivio y esto debería ser algo que deberían seguir haciendo en los próximos años. Por otro lado, la administración Biden argumentó que tienen postedad para cancelar la deuda federal por préstamos estudiantiles en virtud de la Ley de Héroes del 2003. Esta ley establece que el secretario de Educación tiene postedad para renunciar o modificar un programa federal de préstamos estudiantiles para garantizar que las personas no se encuentren en una peor situación financiera a causa de una guerra o otra operación militar o emergencia nacional. Por supuesto, la opinión pública no se ha hecho esperar. Roberto Dovalina es un residente local quien tuvo préstamos estudiantiles que ya liquidó y dice estar a favor del plan. Con todo lo que está pasando hoy en día con la inflación y los precios más altos en casi todo, creo que la decisión debería ser permitir que esta ayuda sea desembolsada y esto debería ser algo que deberían seguir haciendo en los próximos años. Si usted es uno de los 16 millones de solicitantes aprobados, la pausa para la reducción de la deuda se ha extendido hasta el verano. Los pagos se renovarán con interés 60 días después de que se resuelva este caso judicial, lo que debería ocurrir en los próximos meses. Para Telemundo Corpus Christi, Naidi Escobar. Gracias, Naidi. Y cabe mencionar que una decisión en este caso se espera antes de junio.